¿Qué te voy a decir si yo acabo de llegar? Si esto es como el mar, quien conoce alguna esquina. Déjame nacer, que me tengo que inventar, para temerte, céntete por las esquinas. Nunca lo escribí en un par de, nunca me he encantado en mi voz, con todas las preguntas que hacer. Y yo, que siempre voy a irnos de verlo, que tanto no puedo hacer, de eso que ya nunca me dio. Dime tú que puedes saber, a la que te ha pasado la vida, buscando la melodía. ¿Qué te voy a decir si yo acabo de llegar? Si esto es como el mar, quien conoce alguna esquina. Déjame nacer, que me tengo que inventar, para temerte, céntete por las esquinas. ¿Qué te voy a decir si yo acabo de llegar? ¿Qué te voy a decir si yo acabo de llegar? ¿Quién te duele de pie si yo acabo de llegar? Si es cruzco del mar, ¿quién conoce a la esquina? Déjame ir a hacer lo que me tengo que tomar Para hacerme pelear, empecé por las esquinas ¿Qué te voy a decir? ¿Qué te voy a decir? ¡Gracias!